Usted sabe que los migueleños somos nobles, somos leales, somos trabajadores y que estamos siempre pendientes del quehacer de nuestro pueblo. Esa es la democracia cristiana, eso es la nueva democracia cristiana, que estamos trabajando para los pueblos, para más que todo, para los más necesitados, para los más desposeídos, para los que más sufren en estos percances, ¿verdad? Es que aquí van a ver pues todo lo que estamos preparando. Estamos en este momento en el albergue que ha hecho la alcaldía municipal del centro. Estamos haciendo la entrega ahorita de 500 platos de comida y unas colchonetas de parte del equipo de trabajo del PDC y del diputado Reynaldo Carvalho. Estamos haciendo ahorita el descargo de las colchonetas. Quedan de mucha ayuda para las personas que están albergadas en este lugar. Quedan de mucha ayuda para las personas que están albergadas en este lugar. Estamos aquí en el albergue del centro de gobierno. municipal. Aquí vemos al equipo del diputado Reinaldo Carvall del Partido Demócrata Cristiano de San Miguel, haciendo el descargue de las bolchonetas donadas por el diputado Reinaldo Carvall. Buenas tardes. Bueno, agradecerle al diputado Reinaldo Carvall. Como partido, nos han mandado cenas, 500 cenas y bolchonetas. Torrey, gracias. Y como siempre, el equipo de la Nueva Democracia Cristiana de San Miguel, ellos han preparado la cena. Así que, gracias al equipo por esa gran ayuda, por ese apoyo. San Miguel Centro, hoy más que nunca, necesita de personas así como ustedes, que son entregados en este tipo de ocasiones, que el pueblo no necesita. Igual agradecerle al diputado Reinaldo Carvall, que ese es humano, humano que siempre está para apoyar al que más lo necesita. Gracias, don rey. Bendiciones, un aplauso. ¿Cuántas personas tienen albergadas aquí en el Centro de Gobierno? Ya están llegando, en total, en los albergues están llegando a las mil personas. En la mañana estuvimos 900 infracciones, fueron los desayunos y almuerzos entregados. Tenemos los albergues de aquí del Centro de Gobierno, el Charlé, tenemos Quelepa, tenemos las flores en Chirilagua, igual tenemos refugios en la parte baja de San Miguel, son como ya ocho refugios que realmente tienen personas albergadas. Nosotros como municipalidad hemos estado bien de cerca para poder apoyar todas las necesidades que todas estas personas necesitan. ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas aquí en San Miguel? En San Miguel sacamos muchas personas de las unidas, de la presita, hemos sacado también de la Carrillo, y se han venido muchas personas de la parte de la pelota, hay muchas personas que se han venido para acá, la Policía Nacional Civil nos ha apoyado bastante. ¿Para cuántos días creen que podría durar este albergue para que las personas que están viéndolo en vivo, pues se animen a ayudar? Hay personas que están tranquilas porque las condiciones lo ameritan. Nosotros como municipalidad tuvimos la iniciativa de poder remodelar completamente el albergue del centro de gobierno con sus condiciones requeridas, como la ley lo dice, pues ellos están tranquilos, los niños están contentos. Ayer tuvimos payaso, no se les ha faltado la comida, desayuno, almuerzo y ahora que el partido nos trae la cena, pues igual es un gran apoyo. ¿No se puede hacerle un llamado a las personas? No, pues yo decirle a la empresa privada, yo soy empresario y desde la mañana yo les dije que este proyecto es para todos. Ahorita como empresarios tenemos que unirnos, esfuerzos para que así el pueblo migueleño, San Miguel Centro, sienta que como empresarios también nosotros estamos poniendo nuestro ranito de arena y decirle que todavía está a tiempo para poder apoyar al pueblo migueleño. Muchas gracias alcalde y los felicitamos por el gran trabajo que ha hecho. Ahí estamos, gracias, saludos. Estamos aquí desde el albergue del centro de gobierno municipal. Venimos a entregar unas colchonetas y 500 platos de comida. parte del diputado Reynaldo Carballo y el equipo de trabajo del PDC en San Miguel. Si quieren ir a verlo, vamos, para que vean cómo está. Vamos, venga, para que vean. Vente, venga para que vean. Llévenle comida. Llévenle pollo café. Y pida. Esto va a ser remodelado. Esto estaba tirado. Prácticamente aquí entraban perros, aquí dormían perros, estaba abierto. Nosotros removimos ciertas puertas y toda esa parte fue instalada nueva. Igual instalamos los aires. Los niños aquí están felices y encantados de la vida. Hace una semana esto estaba casi destruido. Estaba destruido hace una semana. Y es increíble lo que... Sí, la verdad. Cómo se ve. Esto es trabajar para el pueblo. Eso es trabajar para el pueblo. Trabajar para el pueblo. El Ministerio de Salud ha estado de ser a nosotros, apoyándonos, a todas las personas que están aquí desbordadas. No les ha faltado la consulta, estar pendiente a cada momento. Incluso el Ministerio de Salud está descubierto... Doctor, venga. Ahí está el doctor. Ha descubierto personas que aquí entraron, que dijeron que eran sanos y aquí se les ha descubierto cierta enfermedad. Exactamente. La verdad es que se les ha descubierto el personal de salud. ¿Qué es eso? Hemos estado trabajando desde ya con el Ministerio de Salud, Protección Civil y Gobernación, la Policía Nacional Civil, la Tercera Brigada. La verdad es que hemos hecho un gran trabajo en equipo. Hay otras organizaciones amigas. Sí, el Instituto Crecer Junto, el Real de la Mano con la Alcaldía y con la Comisión Municipal de Protección Civil que hacemos parte de la administración. Ha habido apoyo. Estas son las instalaciones dignas de un albergue. El próximo albergue para poder remodelar es el de las flores y el agua. Vamos a tratar de ponerle cartas en el asunto sobre el tema de la remodelación y que las personas albergadas tengan una instalación dignas. Así como ha quedado la de San Miguel. Sí, hay que destacar algo que en tiempo récord ha remodelado estas instalaciones. Una semana, cinco días, cinco o seis días estuvimos para poder hacer los baños que en su momento el Ministerio de Salud pedía gritos que o se cerraba o no hacían las actividades porque realmente estaban deteriorados, estaban dañados. Nosotros los cambiamos y ya están listos los baños también. Así que hoy el doctor no va a decir que no tiene buenos baños. Exactamente. No solo los baños, las instalaciones. Y definitivamente el orden ha sido el bien. El orden y la coordinación que se ha tenido ahora ha sido el bien. Obviamente cuando la cabeza funciona, los demás miembros del público tenemos que funcionar y tenemos la obligación de funcionar y dar respuesta a quien nos está coordinando. Que eso es lo que en algunas situaciones no se puede funcionar y no se puede funcionar. Muchísimas gracias al Ministerio de Salud, a los representantes de las organizaciones también y al alcalde por el gran trabajo que ha hecho. Ayer prácticamente nos enfrentamos quizás al día más fuerte de lluvias. Yo salí a las 9 de la mañana y pues ya el equipo de protección civil que nosotros tenemos en la coordinación estaba preocupado porque no regresaba. Pues yo soy una persona de calle, siempre he estado ayudando, apoyándose en un tipo de opciones y ayer pues a pesar de todo logramos los objetivos. Hubieron muchas familias que no se salían mientras no llegara el alcalde. Y en el momento que llegamos como alcaldía nosotros nos traímos y así fue cuando empezamos a atraer para respetar a todas las personas. Y eso se ha comentado mucho en redes sociales, el accionar de usted que lo hemos visto en diferentes puntos de San Miguel, sobre todo ayer que creo que fue el día como que más crítico por la lluvia. Sí, la verdad ayer yo pues digamos un mes y medio de estar como alcalde en San Miguel Centro y quizás para mí es una prueba. Sin embargo pues tomé cartas en el asunto de que estas instalaciones estuvieran bien. Para en el momento que las personas traerlas al albergue, estuvieran como están ahorita. Muchísimas gracias alcalde, muchas gracias por su trabajo también, muchas gracias. Son parte de las instalaciones que están en el centro de gobierno municipal. Podemos ver algunas familias que están refugiadas aquí todas las semanas, sobre todo el día de ayer. Esto es político, ayudar a los demás. Esto es político. Agradecemos también al diputado Reinaldo Carballo por el apoyo que le ha dado a esta persona, dando 500 platos de comida y unas colchonetas también. Agradecemos a todas las personas que han ayudado y que seguirán ayudando a los diferentes albergues que hay en San Miguel, San Miguel Centro y los diferentes municipios. Están en los mismosos. Los días son los que están en la casa de la compañía. ¡Liagnézame, señor César! ¿Cómo se dice? ¡Liagnézame, ¿cómo se dice? ¡Liagnézame, ¿cómo se dice? ¡Liagnézame, ¿cómo se dice? ¡Liagnézame, ¿cómo se dice? Buenas tardes estimados amigos que están conectados en las redes sociales del diputado reinaldo carvalho estamos aquí en este momento el mercado número 3 de san miguel específicamente en el sector de los comedores estamos haciendo todos los preparativos para ir a entregar el alimento a los albergues las personas que lo están necesitando mucho en este momento son las que han salido afectadas por la lluvia estamos preparando las cenas para entregarlas a los distintos albergues y y Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ahorita en vivo en la página del diputado Reinaldo Carvay. Sí. Estamos mostrando los preparativos para ir a entregar la... Sí, fíjense que entre las 8 de la mañana estamos en los preparativos de la comida para los bonificados. Gracias al Partido Demócrata, gracias al ingeniero Carvallo, que le gusta colaborar con las personas necesitadas. Y nosotros aquí, del Mercado 3, estamos colaborándole a él también. Somos personas también que le ponemos un granito de arena para las personas que lo necesitan. Así es que, gracias a Dios, ya estamos por terminar la comidita. Ya se las vamos a llevar la cena. Bien. Humilde, pero con todo el amor del mundo. Eso es importante recalcar, que como PDC nos hemos unido a trabajar para las personas que más lo necesitan. Exactamente. Pero hemos tenido un gran apoyo del sector de los mercados. Así que les agradecemos mucho y yo sé que esas personas también les van a agradecer mucho. Gracias, gracias por también tomarlos en cuenta. Y nosotros tenemos aquí la cocina para cocinarles con todo el amor del mundo. Ellas están desde las 5 de la mañana aquí, trabajando. Y aún así, este, hicieron espacio prácticamente toda la mañana y parte de la tarde para trabajar en estos alimentos, que pues dentro de unos momentos iremos entregarlos a los albergues. Muchas gracias. 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 Gracias las personas que recién se van conectando. Estamos en estos momentos, en el mercados número 3 de San Miguel. Están haciendo los preparativos para poner entregadas unas cenas a los albergues, A las personas que lo están necesitando en ese momento Que han salido afectadas por las lluvias Que han caído en estos días en San Miguel Saludos a todas las personas que están conectando en ese momento Saludos a Guadalupe Portrins Saludos a Carlos Guevara Estamos aquí desde el mercado número 3 Específicamente en el sector de los comedores Están preparando, aquí vemos la crema El arroz negrito Los frijoles licuados Huevos, francés Todo para las personas que lo están necesitando en ese momento Muchas gracias Francisco Reyes Saludos Estamos aquí como grupo del PDC Hemos comprado diferentes productos para preparar los alimentos Las personas del mercado número 3 Específicamente del área de comedores Han hecho la labor titánica de cocinar todos los alimentos Así que es un trabajo en conjunto Muchas gracias a todas las personas que están conectando Elías Lobato Enrique Portillo Elizabeth Santos Muchas gracias a todas las personas que están conectadas Estén pendientes de las redes sociales Porque en unos momentos saldremos para los albergues A hacer las entregas de estas cenas típicas Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas al Envivo Diputado, muy buenas noches Les vamos a leer algunos comentarios que le han puesto a sus seguidores En TikTok, Gaby Romero Gracias por su gran labor Por nuestra gente Dios los bendiga Y guarda en todo momento Y le agradecen también por las colchonetas, diputado Ah, también Bueno, gracias Le enviamos también colchonetas y también las cenas Es que me alegro Le preguntan, diputado, cómo siguió de salud Pues ya estoy casi curado Porque me pegó un gripón terrible Y ahora ya estamos listos también para andar activos A la par de mis alcaldes en todo el país También, diputado, felicitan al alcalde Alex Torres Por la renovación que hizo al Centro de Gobierno Municipal Sí, me alegra y felicito a Alex de verdad Porque yo conocí ya el Centro Municipal Y ahora he visto la remodelación que él ha hecho en poco tiempo Para poner bien, higiénico también Esos lugares donde están albergadas las gentes Diputado, esos 500 platos de alimentos Decenas que fueron distribuidos por el equipo de trabajo Del Partido Demócrata Cristiano ¿A dónde fueron distribuidos? Se mandaron para el Centro de Gobierno Municipal de San Miguel Ahí pues el alcalde se encarga de distribuir todo A los albergues que él tiene su cargo Dicen, diputado, un saludo para el diputado Desde acá, de San Salvador Este Dicen que felicitan al alcalde Alex Torres Que lo han visto muy activo en las redes sociales Y por todo el trabajo que él está desempeñando José le dice buenas noches Que se mejoren de salud Marlene Chávez, salud de diputado Dana, que desea comunicarse con usted Ignore, Ignore, Ignore Hernández Agradecido con Dios y con usted Gaby Romero, gracias por su gran labor Nuestra gente siempre ha estado pendiente de esta pandemia Es cierto, diputado, recuerdo que en pandemia Usted inclusive se enfermó de COVID Por andar brindándole alimento Bolsas de alimento a todas estas personas Pero que Dios siempre lo ha bendecido Con buena salud y con ese cariño De su gente migueleña que tanto lo quiere Diputado Yo sí recuerdo también esos momentos Que nos pegó duro el COVID Que no había ni vacunas todavía Y fue desesperante ese momento Pero la verdad que medio nos curamos Y seguimos siempre trabajando Ustedes recuerdan que Estuvimos siempre al servicio de todos los pueblos Que estaban gobernando nuestros alcaldes Y ahora pues estamos en un momento También bien delicado Y es donde realmente es donde se demuestra La voluntad y el esmero para atender realmente a su gente Es por eso que estoy contento con los alcaldes De la nueva democracia cristiana Porque son hombres de servicio Y eso es la política Servirle al prójimo Servirle a su pueblo Y eso es lo que están haciendo todos los alcaldes De la nueva democracia cristiana Por eso me siento muy contento Por tener gente Cuatro por cuatro No tienen horario de verdad Ellos están dispuestos Como Reynaldo Carvalho Siempre estar sirviéndole a su pueblo Diputado de su cuenta de TikTok Dice Argueta Esperamos que sigamos mejor diputado Gracias por velar Por el bien de los migueleños Dice Lobo Solitario Desean apoyo para el sector pesquero del Cuco Ese también de su cuenta de Facebook Diputado Omar Umanzor Mi respeto para usted diputado José Oscar Laine Hola buenas noches Y felicitarlo por lo que el alcalde ha andado haciendo Y también desean apoyo Dicen las cinco canchas de la Milagro de la Paz Que hay gente que lo necesita Desde Ciudad Barrio Don Johnny Guzmán Romero Saludos al diputado Abríguese bien Porque son muy fuertes las gripes Y las calenturas Bendiciones Muy buen trabajo Y por anticiparse A mandar las mascarillas Los felicitan Por esta gripe Sí, gracias Saludos también a A mi compadre Johnny En Ciudad Barrios Sí, pues Hay que cuidarse Porque pegan unas gripes hoy terribles Pero ya estamos Bien para estar en la cancha otra vez jugando Ya estaba en la gradería Nomás solo observando Hoy vamos a la cancha a jugar Y a ser titulares Del quehacer ¿Va? Político En nuestros pueblos Y también voy a hablar con Alex Para ver a los del Cuco Que me acaban también de mencionar Tenemos proyectos muy bonitos y ambiciosos De turismo para esa playa Sabemos que tenemos tres kilómetros de playa Que podemos convertir en un lugar Pero muy bonito Sin desearle nada a otro país Pero son proyectos que tenemos que hacerlo poco a poco Y tengan paciencia Pero ese es el pensar De nosotros Llevar a cabo Y transformar estos pueblos Que han estado olvidados Porque Cuco no tiene turismo nocturno Nada Ahí solo en el día Y no tiene No está preparado también Para recibir Bastante turismo Y eso es lo que nosotros vamos a hacer Con Alex Torres Para todo Las playas de lujo Las mejores playas que tenemos nosotros en Oriente Diputado Luis Santos De su cuenta de Facebook Bendiciones por su apoyo incondicional Que ha brindado a su persona Y al señor alcalde Dios los bendiga grandemente Isabel Quintero Saludos Y que Diosito Los cuide siempre Pregunta De su cuenta de TikTok Que albergue Están en San Miguel Está el del centro de Centro de Gobierno Municipal En Charlet En Charlet En Chirilagua También tiene La calle En Moncagua En Moncagua También tenemos San Miguel Norte Chapeltique Barrios Es que estamos En todos los albergues Atentos a servirle a nuestra gente Dice diputado De la cuenta De su cuenta De TikTok También dice Ayudar a las personas De la colonia 15 de septiembre Pero el problema Que ellos tienen Es que no hay Aguas negras Dicen Julio Velasquez Saludos Mi diputado Y saludos A mi alcalde Alex Que Dios les bendiga Por su arduo trabajo Han visto Han visto a Alex 24-7 Este diputado En diferentes No solamente En San Miguel Centro Sino en Chirilagua En Uloazapa En Moncagua Que ha estado presente Ayudando Inclusive Se ha visto Él Sacando a las personas De esta zona Verdad Que son considerados De alto riesgo Para llevarlo A los albergues Si son Yo insisto Son de las cosas Que me satisfacen Bastante Y me da La verdad Mucha alegría Haber seleccionado Buenos candidatos Para las alcaldías De nuestro querido Partido La nueva democracia Cristiana Tenemos A un Alex Torres Nuevo Totalmente Político Joven Dinámico Empresario De mucho éxito Y Yo dije Cuando lo conocí Este va a ser El alcalde De San Miguel Y va a ser El mejor alcalde Y yo estoy seguro Que no me he equivocado Elegimos bien A la persona Que merecía Tener las riendas De nuestro municipio Migueleño Así como Carlos Méndez De San Miguel Norte Un gran alcalde Provo Ya con experiencia También Que el pueblo Dijeron Aquí va otra vez Para reelegirlo Y tenemos también A otro hombre Que No había estado En política Treinta años Presidente De la Cruz Roja Veinte años Presidente De la Cámara De Comercio Y Santiago Martínez De Usulután Entra a la política Y también Lo estoy viendo Por las redes No he tenido tiempo De visitarlo Pero quiero felicitarlo Por este medio El gran trabajo El gran trabajo Que ha hecho Virginia Correa Virginia Correa Diputado Hola buenas noches Don Reynaldo Bendiciones a usted Y a alguien Un excelente alcalde Que Dios los cuide Y los bendiga mucho Y quieren que mostremos El donativo De las mascarillas Nos vamos a acercar Nuevamente Por estas fuertes lluvias O los vientos Lo muy probable Es que Se enferme En medio De la gripe ¿Quiere que la muestra Diputado De nuevo La muestra Ah ya las mascarillas Si tenemos De las De estas azules Normales Tenemos de estas Celestes ¿Ya? Que es la que La que mas yo He usado ¿Ya? Y tenemos también De estas ¿Ya? Estas que son mas También He quedado Bien blindado ¿Verdad? Cristina Lozano Saludes Muy merecida La elección De San Miguel De un buen alcalde Bendiciones A los dos Le ponen Del mi penado La verdad Es una bendición Porque si se ve Que están pendientes De la gente Sabe que si nos unen Dice que manden A fumigar Porque hay muchos Zancudos En la colonia Las Pradas Dina Villatoro Muchas gracias Ingeniero Dios les bendiga Gracias por pensar Siempre en su pueblo Migueleño En todo momento De acuerdo Vamos a también Prevenir también Ya viene la época De los zancudos Y ahora después De este aguacero Con seguridad Gracias por la recomendación Que me acaban de hacer Voy a hablarlo Con Alex Y con todos Nuestros alcaldes Para que nos preparemos Para que nos preparemos Para estos meses Que vienen Que van a ser También Sabemos Que viene bastante Plaga de Zancudo Y es lo que también Nos afecta mucho A nosotros Napoleón Regalado De su cuenta De TikTok Saludo a todos Reinaldo Muchos éxitos Ahora comprendo Porque es el diputado Más querido En San Miguel Muchas gracias Amigo Regalado Pues nos hacemos Lo que podemos ¿Verdad? Este Servirle a la gente Es lo único Que hacemos Y lo hacemos Con amor ¿Verdad? Con mucho entusiasmo Y si usted observa El perfil también De los alcaldes Es igual Carlita Lo felicito Por su trabajo Que sí se debe Dice Que no solo son palabras Siempre lo ha demostrado Y también desean Que se ponga Mejor de salud Y que se abriguen Ah vaya Gracias Ya me voy a abrigar bien Voy a leer Diputado ya Los últimos comentarios Gutiérrez Milagrito Realmente hacen Un buen trabajo Ingeniero Carballo Siempre al servicio Del más necesitado Dios lo bendiga Este De De Josué Vigila Su cuenta de TikTok Hola buenas noches Dicen que tienen problemas En la Colonia La Carmenza Saluda Diputado Bendiciones Excelente trabajo Y buenas noches diputado Que tal como está Que día desean una audiencia Este También preguntan De Lo felicitan Por esos 500 platos Que mando ahora Con su equipo de trabajo Y las colchonetas Lupi González Que Dios bendiga Grandemente Lo que hace usted Diputado Carballo Dios recompense Su gran corazón Muchas gracias A todos Los quiero mucho Y gracias por el apoyo Incondicional Que siempre Nos dan a nosotros Los de la nueva Democracia cristiana Dios los bendiga Hasta luego A todos Gracias por visitar Nuestro canal No olvides suscribirte Darle like Y compartir este video